El censo para identificar las diferentes discapacidades que hay en el municipio y el número de personas que las padecen, que está realizando el Instituto Municipal de Celaya para la Atención e Inclusión de Personas con Discapacidad, Includis, tiene un avance superior al 70% y estará pronto terminado. El director del Includis, Eduardo Vargas, recordó que este trabajo se está realizando en conjunto con el Tecnológico Nacional de México, Campus Roque, y la Universidad Politécnica de Guanajuato, con la intención de conocer de manera detallada las condiciones de discapacidad que hay en Celaya y atender de manera particular sus necesidades. La UPG está teniendo prácticamente los avances, estamos trabajando con la directora y con los encargados de la coordinación de estas áreas. Yo siento que ya deben de darnos los resultados pronto, sin embargo se hizo la encuesta el mes pasado, ya se checaron todas las preguntas todo el rollo para concretarla. Obviamente todo el proceso normal de lo que es el tener el desahogo de los datos, pues es lo que nos está llevando a un proceso. Sin embargo vamos muy muy bien, entonces lo interesante de esto es lo que espero que ya pronto tengamos esa diferenciación de las distintas discapacidades en el municipio para poder atender una necesidad más puntual y eficaz. En Celaya habitan más de 75.000 personas que sufren una discapacidad, ya sea físico-mental, es decir, el 14.4% de la población total del municipio. De estos, el 85% tiene una discapacidad adquirida y el 15% nació con esa condición. Sin embargo, se requiere de un censo más detallado para conocer cada una de las discapacidades presentes en Celaya, así como cuántas personas las padecen y ese es el objetivo de este censo. Para Noticieros Expresa TV, informo Roberto Lira.